En el día de hoy estamos iniciando un estudio serológico en la estación de Constitución, que es para determinar la proporción de personas que se mueven en transporte público y que pueda haber tenido contacto con el virus. Es un estudio voluntario y anónimo, que solamente lo van a hacer quienes tengan ganas de saber si han tenido esta situación de contacto con el virus. Más de 20 días hacia atrás de la fecha de hoy, por eso es un test que de ninguna manera determina diagnóstico. No vamos a estar diagnosticando personas con coronavirus. Esto es importante para que la gente no se asuste con un positivo, sino que se ponga contento con un positivo, porque los positivos nos dan la información de que el virus ha circulado y ha circulado sin generar complicaciones. El estudio que estamos iniciando tiene el objetivo de conocer esta situación, básicamente porque, como le pasa al mundo, conocemos bien poco de lo que pasa con coronavirus. Vamos conociendo a medida que van transcurriendo las situaciones y este estudio nos va a permitir saber cuánto de circulación ha habido sin que lo hayamos advertido, porque ha circulado sin generar síntomas en la población. El estudio empieza hoy en la estación de Constitución, la semana próxima en 11 y en Retiro, y en las semanas sucesivas vamos a estar en distintos lugares del país, con ciudades y lugares con distintas características. La participación es voluntaria para mayores de edad que no hayan tenido síntomas en los 20 días previos a la toma de muestra. No es abierto, no es que alguien se tiene que acercar para saber si tiene coronavirus, es un procedimiento de investigación serológica, que lo vamos a hacer en principio a los que se mueven en transporte público desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias. Gracias.